¡Vamos a las dos pasadas! ¡Aquí va con un gato, Faigo! ¡Aquí va con las torres, sí señoras! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Y lloré, y lloré, cuando la Virgen se marcha, con un poco de Jesús es insultada, aunque mi amor, en una lleno de lágrimas, y lloré, y lloré. A la vez a recordar el historial público Mi corazón Sufre una pena pero no hace el silencio Porque no habrá El amor que tenga para caer y su beso ¡Santa María! 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 No, no, no. No la recuerdo Cuando se me levantaba hasta el aire Nada más un beso Alor de flor Resplamando y me rezaré del otro Por eso voy Alor de flor Mi corazón Suje una pelina Que no lo hace en silencio Por eso voy El amor tiene la vida No lo sé de eso